Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el cuerpo no es capaz de producir, regular o utilizar la insulina. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas que permite regular el uso de la glucosa en las células del organismo. Al no poder regular la glucosa y no absorberla bien, ésta se queda circulando en la sangre, ocasionando daños en los tejidos y órganos de las personas diabéticas. Para entender mejor la diabetes debemos conocer el proceso de obtención de energía del cuerpo. Una fuente de energía es la glucosa, un glúcido o azúcar simple que entra en la sangre. El páncreas produce insulina y transporta la glucosa de la sangre hasta los músculos, grasa y células, donde se almacena o utiliza como energía. Al no producirse insulina suficiente se presenta un exceso de glucosa en sangre, hiperglucemia. La diabetes la podemos clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1 se puede dar a cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia y adolescencia. A pesar de que su causa exacta se desconoce, es bastante probable que se produzca por una reacción autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina, al atacar por error a las células productoras de esta hormona. La diabetes tipo 2 es la más común y se da con más frecuencia en edades avanzadas. No obstante, hoy en día con los problemas de obesidad y sedentarismo se está observando también en adolescentes. El cuerpo produce escasa insulina y las células no la aprovechan lo suficiente. La diabetes gestacional se puede presentar en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. Suele desaparecer tras el parto, aunque posteriormente se tiene un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Los factores que más influyen en la aparición de la diabetes se pueden resumir en el sedentarismo, la obesidad sumado al no practicar ejercicio físico, el envejecimiento, la hipertensión arterial y factores genético hereditarios. Los síntomas más frecuentes son orinar con frecuencia inusual, sed y hambre excesiva, cansancio y fatiga, pérdida de peso, visión borrosa, cortaduras y heridas que tardan en sanar y entumecimiento en manos o pies. Con el tiempo se pueden desarrollar algunos problemas serios de salud. Enfermedad cardiovascular que suele ser la causa más común de muerte de personas diabéticas. Puede manifestarse como angina de pecho o infarto de miocardio al no haber suficiente irrigación sanguínea al corazón por obstrucción de una arteria. Enfermedad renal por deterioro de los vasos sanguíneos, lo cual puede hacer que los riñones sean menos eficientes o incluso que lleguen a fallar por completo. Enfermedad ocular por bloqueo y daño de los vasos sanguíneos. Puede llegar a causar una pérdida de visión debido a los altos niveles de glucemia. Lesiones nerviosas. Se pueden dañar nervios de todo el cuerpo que afectan con mayor frecuencia las extremidades. Pueden generar dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad. La disminución de la sensibilidad en los pies y la mala circulación pueden causar úlceras e infecciones en el pie, dando lugar a lo que se conoce como pie diabético. Con frecuencia puede resultar en la amputación del miembro, pero con un control integral se podría prevenir un gran porcentaje de amputaciones. Prevención. La diabetes tipo 1 no tiene ningún método de prevención. Para prevenir la diabetes tipo 2 se puede optar por unos hábitos de vida saludables, mantener un peso corporal ideal, un estilo de vida activo y una alimentación sana. Los controles médicos son primordiales para tener un control de los niveles de glucosa en sangre. Cuida tu cuerpo para evitar en lo posible esta enfermedad. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.